Si argentinos que están varados allí, a ver cómo es el tema. Son 30 argentinos, es un grupo de argentinos que quedó varado en Malvinas y sin hospedaje. Ex combatientes, atletas, todos viajaron en este grupo para competir en una maratón. Su vuelo de regreso se suspendió por razones climáticas, suele ocurrir en esa zona de la Argentina. Y este contingente de 30 argentinos quedaron allí varados, sin hospedaje en las Islas Malvinas desde el 26 de marzo pasado. El vuelo de regreso se suspendió por razones climáticas. A poco de suspenderse el vuelo que nos debía traer de regreso, el dueño del hotel donde estábamos alojados nos dice que nos tenemos que ir porque ni el gobierno de la isla ni Cancillería se hacían cargo de nosotros, aparentemente no pagaban. Hemos recibido mucho maltrato, por ejemplo, cuando fuimos a pedir explicaciones a la oficina de la compañía, que es la compañía chilena LAN, los empleados que son de nacionalidad chilena se niegan a hablarnos en español. Bueno, chileno-español es lo mismo. ¿Cómo se habla en chileno? No entiendo. No hablan nada de inglés a la mejor. No, tal vez hablan en inglés ahí. La compañía es chilena, pero puede ser que hablen en inglés. No tiene otra interpretación esto. Luego del desalojo del hotel, el grupo duerme en un lugar, en un edificio público del gobierno local, en una especie de gimnasio en el que les dieron colchones y comen en una misión evangélica. Bueno, el 26 cuando teníamos que regresar, nos dijeron que el vuelo se cancelaba por cuestiones climáticas. Uno de ellos dice, yo vine varias veces a Malvinas y no me pareció nada fuera de lo habitual en esta zona. Bueno, perfecto. 30 argentinos varados en Malvinas. Imagino que en las próximas horas, si es que ya no ocurrió, esta situación va a tener una solución.